¡Ajá! ¡Opa! Ahora que es, ahora sí, te voy a enseñar como se goza de verdad Oye Panayoti, ven acá dime algo Manoli, Bernabotos Piti Esto es Salsa Jazz con Cerrado Tu Música Muy buenos días para calor, son las dos de la tarde Después del par y anoche no me pude levantar Me olvidé dos compromisos, pero no hay por qué apurar Me juren siendo un cigarrillo para nadar ¡Apanamá, panamá! ¡Oye! Me dirijo a la reunión con tres horas de atraso Y caigo en cuenta que olvide completito el material De regreso mi vecita, me saluda muy cordial Y yo le invito un cafecito para la casa ¡Apanamá, panamá! ¡Apanamá, panamá, panamá, panamá! ¡Apanamá, panamá, panamá, panamá! ¡Apanamá, panamá, panamá! ¡Apanamá, panamá, panamá! ¡Apanamá, panamá, 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 panamá ¡Yo tranquilo! ¡Yo tranquilo! ¡En mi casa, en mi coboloy, mi frappé, mi papá! ¡Apanamá, panamá! ¡Vivimos la vida con un sabroso de acá! ¡Ay que vivir a la griega! ¡Apanamá, panamá, panamá! ¡Lipón, petición! ¡Uno! ¡Uno, petición! ¡Uno, petición! ¡Uno, petición! ¡Para caló! ¡Ay! ¡Para caló! ¡Qué bueno está! A la griega hay que vivir Vas a ver dónde está el sabor El gran sueño de mi vida Fue a alegrar los corazones Yo te canto acá a la griega Y tú bailas mis canciones Para caló Para caló Para caló Así es que bozo A la griega hay que vivir Vas a ver dónde está el sabor Escucha, repite conmigo A la, 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 la Vive tu vida a tu manera Que yo vivo la mía como quiera Porque a mí me gusta vivir a la griega ¡Giás, su re, Manoli! ¡Me en la griega! ¡Giás, su re, Manoli! ¡Giás, su re, Manoli! ¡Giás, su re, Manoli! Para caló Para caló Y ahora mira ¡Mano pa' arriba si te gusta la griega! Para caló Para caló ¡Oh, oh, 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 oh! Para calor, para calor Y ahora mira, mano pa' arriba Para calor, para calor Bravo Manoli, bravo, es cierto Para calor, para calor Para calor Gracias por ver el video